Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional, miércoles 27 de noviembre de 2019. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, ratificó el compromiso de la administración Trump con el gobierno legítimo, presidido por Juan Guaidó para lograr la libertad de Venezuela. Denunció que el régimen ha pagado la deuda a los rusos a través de Rosneft, mientras continúa robándose el dinero de los venezolanos y usando la comida para controlar a la población, por lo que Estados Unidos planea fortalecer las sanciones para forzar la salida del dictador y establecer una ruta democrática para el país. El Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, solicitó a la Comisión de Determinación de Hechos para Venezuela de la ONU que abra una investigación sobre la masacre perpetrada contra miembros de la etnia Pemón en Icabarú, dado que las instituciones del poder de facto no cuentan con la capacidad ni la legitimidad para hacerlo. Además, alertó sobre la posibilidad de un nuevo ataque de grupos armados y guerrilleros contra la comunidad indígena Paracupic por la toma de control de los sectores para la extracción del arco minero. Los dirigentes de los partidos democráticos alertan a la población y rechazan la maniobra del régimen usurpador para instaurar un modelo comunal en el Estado Miranda, a través de una consulta que se realizará el 1 de diciembre y en la cual buscan asignar recursos del Estado a los consejos comunales de manera ilegal y contraria al estamento legal venezolano. La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional solicitó a la Fiscalía de México y de Perú los documentos que prueban los actos de corrupción de Alex Saab y el sistema de las cajas CLAP y aseguró que avanzan en la investigación en contra de este empresario cercano a Maduro que habría incurrido en delitos jugándose con el hambre del pueblo. Para estas y más informaciones síguenos en arroba presidencia guión bajo ve en Twitter e Instagram o visita www.presidenciabe.com